¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Aquí RomanFF con vosotros y continuamos con el siguiente episodio de la guía de Speedo 3 Reignited Trilogy. Vamos a completar el último nivel que nos queda aquí en el jardín del mediodía para completar ya al 100% lo que sería este segundo mundo, ¿vale? Seguiría hoy el nivel de Sparks, el nivel oculto, que ya está disponible para hacerlo, así que vamos allá. A ver Zoe, vamos. Vale, sí, sí. Seguro que le apetece. Y si no, que se aguante, es lo que hay. Tenemos que conseguirlo. Vale. Comenzamos el nivel, chicos. A ver, con 200 gemas, ¿vale? Y tendremos que terminar el nivel para conseguir el único huevo. Bueno, pues como el anterior nivel de Sparks, pues más de lo mismo, ¿no? Pero con arañas. A ver. Vale, la primera llave la tenemos aquí. A ver, venga, muere, muere, muere. Perfecto. Y pillamos estas mariposas de poder. Y vamos barriendo por aquí, chicos. A ver, cuidado. Vale. Eso sí, mejor. ¡Venga, fuera, fuera, arañas! ¡Fuera! Vale, bueno. Estoy pillando bien, ¿eh? A ver. Vale, vale. ¡Qué mal, qué mal! Lo mejor sería, chicos, usar el R1 y el L1, ¿vale? Para movernos lateralmente. Y ya está, ¿no? Para que no sea tan complicado. Vale. Vale. Eso es, perfecto. Y continuamos por aquí que hay gemitas. Una araña más. Vale, desde aquí sí que le doy. Perfecto. Vale, tenemos un poder que es un escudo. Que con esto quiero recordar que podíamos matar a lo que sea, ¿vale? Con solo rozarlo. Efectivamente. Pues venga, vamos a aprovecharlo. Vale. Vale, se acabó el poder. A ver, otra arañita por aquí. Desde aquí, perfecto. Tenemos otra llave y vamos a volver por la puerta anterior. Vale. Vamos, 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 Sparks. Tenemos que entrar por esta puerta de aquí. Y tendremos que desactivar el campo este de fuerza, ¿no? De esta cosa. Para que no salgan más arañas. Y, por supuesto, para pillar la gema. Vale, cuidado. Ok. Vale, pillamos la llave, la gemita y desactivamos el campo de fuerza. Vale, cuidadito. Ahí, limpieza. Vale. Vamos por aquí. Seguimos limpiando. Fácil. Misiles. Vamos ya, repartiendo leña. Aquí está la llave. Las gemitas. A ver si las puedo coger. Perfecto. Por aquí no se puede pasar, ¿vale? Madre mía. ¿En qué momento? Habré pensado yo pasar por ahí. Por aquí tampoco, ¿vale? Tenemos que ir hacia abajo. La llave. Ahora sí, vale. Con la llave. Perfecto. Bien. 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 A ver. Vale. Vamos a pillar la gema. Vamos a ponernos aquí. Y vamos a darle. Eso es. Cuidadito, cuidadito, que no tenemos disparo especial. Venga, vamos, 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 vamos. Eso es. La gemita que se me ha quedado aquí. Madre mía. ¿Qué es esto, tío? Emboscada. Vale, venga, venga, Spars. Tú puedes. Vamos. Estamos en verde, tío. Vamos, vamos. 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 Una mariposa, que no mire mal. Perfecto. Seguimos avanzando. Y creo que aquí estaba el jefe ya, chicos. Sí, míralo. La super araña. Las gemitas, a ver. Las últimas gemas. La super araña que nos lanza más arañas todavía. Vale, conseguidas las gemas. Pues ahora para conseguir el huevito tendremos que derrotar a esta araña. A ver, porque esto es complicado, ¿eh? Bastante complicado. Vamos, vamos, vamos. A ver si lo conseguimos. Estamos un poco mal de vida, pero... Ah. Pero bueno, ya. He muerto. Vale, la mejor forma es lateral, sí. Vamos, 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 vamos. Limpiando, limpiando. Limpiando. ¡Gracias! Vale, estamos a punto chicos, estamos a punto de conseguirlo ¡Vamos, vamos, 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 vamos! A ver si no me matan, hombre, a última hora, eh Vamos a ver Vamos, seguro que no, vamos, 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 vamos ¡Perfecto! Ahora sí Y el trofeo desconsolado ¡Vamos! 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 ¡Vamos!